Y ya te enteraste, no sé qué decir Jugué con tu tiempo, solo pensé en mí Me cuesta aceptarlo, que ya te perdí Lo más que me duele es que no te quede así Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo, yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Una nena como tuyo no hay ahí, no sé si encontraré Me llamo el verdadero, que me trate bien, que me lo acabe, no sé si encontraré Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Y yo, yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Extrañaré 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 Toda tu figura y tus besos, mujer Extrañaré El perfume que tenías ayer Extrañaré Tus llamadas, tus peleas Extrañaré Como verás conmigo Y yo, yo no debí jugar con tus sentimientos Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Y yo, yo no debí jugar con tus sentimientos Y yo, yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Uoh, oh, oh, oh Baby Ozuna Sayoni Lennox Uoh, oh, oh High Music High Flow Chris Gettai Gaby Music Odisea Dímelo, vi Mami Mami